Este 2017, Bancada Teatro presenta nuevamente la tradicional pastorela en San Juan Ixtenco. 14 años ininterrumpidos, dice Israel Sánchez Montiel, director de la agrupación. Esperamos por allá para que se diviertan un ratito. Es una pastorela cómica, política, surreal, así le pusimos, porque tiene muchísimas cosas. Nos gusta tomarla como un divertimento escénico y queremos que la gente también se divierta con nosotros. Jóvenes actores y actrices se integran a la agrupación. Diversas generaciones durante 14 años han dejado su huella. Con información de Edith López, Ahora Noticias.